Bueno, entonces, como decía, quería arrancar con algunos comentarios de errores como comunes, generales, está bueno aprovechar para darle al clavo ahora con el martillo y sacarlos. El error más común en el ejercicio 1 fue el tema de B y E, o sea, uno podía sacar por integración directa uno o el otro, y había una tentación muy grande a después decir, bueno, pero es menos el gradiente de B, entonces resuelvo eso. Que está perfecto, pero solo si ustedes conocen el potencial o el campo, el que sea que ustedes tengan como dato, tienen que conocerlo en todo el espacio. Porque si ustedes especializan, imagínense que tienen B, y especializan en Z igual a 0, no pueden derivar después respecto de Z. Y obvio, porque uno quizás, entre comillas, sabe desde análisis 1 que derivar y evaluar no conmutan. Si yo agarro una función y la evalúo, después no la puedo derivar, pero puedo hacerlo al revés. Entonces, era importante notar eso. Ustedes no podían integrar el potencial para obtener el campo, porque no conocían el potencial en todo punto del espacio, solo en el plano. Bueno, hay algunos detalles, sí, se pueden conseguir algunas componentes y otras no. Pero el punto es que no era la forma de encararlo, no les da toda la información. De hecho, nunca van a poder obtener la componente Z del campo eléctrico, que era la única que había realmente, porque no tenían la dependencia en Z. ¿Hubiera duda con eso? ¿Me comentan? Ese fue el error más común y más grave, en algún sentido. Después, uno que pasa bastante es el tema de la fuerza. Recuerden que cuando ustedes tienen una distribución de cargas, quieren ver el campo que... La fuerza que un campo le hace a esa distribución, tienen que integrar el campo sobre la distribución. Tienen que pensar esta idea de los diferenciales de fuerza, que son sobre cada elemento de carga, y uno lo suma integrando. Entonces también hacen una integral de curva, de superficie, de volumen. Pero del campo. Por eso es que, de hecho, de ahí se puede probar acción y reacción. Que eso me lleva justo a mi siguiente punto. Está bien, para los que no se ayudaron, pero los que se ayudaron que podían usar acción y reacción, y no tener que calcular el campo del anillo, se ahorraron media carilla de cuentas, y, nada, felicitaciones. Claro, yo no le bajé puntos a nadie por eso. Pero bueno, para que lo tengan en mente, que justamente el chiste de este tipo de exquisito es, che, avívense de que con acción y reacción solo tienen que integrar un campo que ya conocen, y encima se integra radio constante. Así que, era literalmente... Ahí, medio de casualidad, sí valía que F es Q por E. Igual, es un caso particular en general, no vale. Acaba de aclarar. Y un último comentario, este es muy pavo. Cuando uno les pide los momentos de una distribución, estamos pidiendo Q y P, no el V monopolar y el V dipolar. Es una pavada, no tiene ningún efecto, pero está bueno como para aclararlos tanto, y que quede claro que no es lo mismo. O sea, el momento es Q y P, es integrar la distribución multiplicada por algo. Por 1 en el caso de Q, o por R en el caso de P. Esos son los momentos. Y es importante que se den así, porque los momentos uno los puede generalizar para cosas más grandes, se usan en probabilidad, o sea, el momento es algo muy general para una distribución. En cambio, el V monopolar y el V dipolar es algo muy específico, que vale solo para... ¿Cómo se dice? Solo vale para este caso electrostático, cuando estamos en una aproximación, en una expansión. Es una pavada, pero nada, lo quería comentar. C2. Bueno, yo corregí el 2. La primera parte, a algunos les costaba el tema de las cargas, pero todos más o menos decían que estaban bien, la idea es que las cargas se distribuían en las superficies. Entonces, en las superficies uniformemente era eso lo que había que contestar, y a lo sumo podían poner que en el último conductor, digamos, en el más externo, en la capa interna, era justo menos la carga que encerraba. Eso lo podían sacar ese valor. Pero si no con uniforme y en la superficie, en los conductores a mí me alcanzaba. En general, como dije, Gauss estaba bien hecho, en todos los casos, o sea, incluso el que no llegó a probar. A ver, no recuerdo, bueno, después cuando poníamos el dieléctrico, se les preguntaba si se conservaba la carga. Ah, bueno, después a algunos les costaba sacar la carga del segundo conductor, tenía que ver con el potencial B1, y algunos no lo sacaban. Ponían que tenía una carga y no la vinculaban con ese potencial B1. Lo ideal ahí a veces es sacar la diferencia de potencial entre el infinito, como era una distribución localizada, o sea, entre el infinito y R igual a D, y ver que esa diferencia de potencial es B1, porque el infinito vale cero, y con eso directamente sacan la carga en el conductor externo. El externo. Incluso podían sacar en la capa externa y en la capa interna lo sacaban por diferencia, o sea que algunos no hacían eso. Igual estuvo como todo bastante bien. Bueno, y cuando poníamos el dieléctrico, la pregunta era si se conservaba la carga. Bueno, como ahora todo estaba aislado, la carga se conservaba tanto en el di interno como en el externo. Pero además, en el externo no cambiaba la distribución de la carga. El externo tenía un espesor. Algunos cometieron el error de no considerar espesor. O sea, no consideraban espesor, pero después lo consideraban en otro lado. Bueno, eso es un error muy común. Había que considerar espesor. En la cara interna, la pregunta es, ¿cambia la distribución en la carga interna o en la carga externa? Y no, porque la cara interna va a tener menos la carga encerrada de manera de anular en el interior del conductor externo. Y como el dieléctrico no tiene carga neta, entonces no cambia ni siquiera la distribución en el segundo conductor. O sea, queda todo igual al primer conductor. Al primer, a la primera parte del, perdón, queda todo igual a la primera parte del problema. Y entonces directamente lo único que había que hacer es como uno tenía D, o tenía E en el vacío, lo que había que hacer es justo donde tenía el medio lineal y es otro podido homogéneo poner épsilon. Eso era lo que había que hacer. Porque no cambiaba nada. Y bueno, eso es, bueno, algunos calcularon el sigma P bien, otros no calcularon el ROPE, había que calcularlo en esféricas, con la divergencia en esféricas. Pero insisto, no es que yo vi grandes problemas con ese ejercicio. La verdad que no. Bastante bien estuvo. Tal vez porque se parecía a ejercicios que habíamos hecho en la clase, entonces estaban más amigados. Pablo. Bueno, perdón, tengo la voz un poco líquida. en general no vi no vi muchos desaprobados. mucha gente lo hizo bien, de hecho hubo mucha gente que le puse 10. Quiere decir que hizo todo perfecto. En general, la gente que desaprobó es la gente que no llegó por tiempo o lo que fuere a hacer la mayoría de los puntos o planteó mal la ley de mallas. No digo que te comiste un signo, sino que pusiste una caída potencial al revés o algo así. Ahí es como la diferencia entre comerse un signo y poner al revés una caída potencial es como el que corregí lo puede interpretar como un error conceptual o como un error de comida de signo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro error que encontré que bueno, no bajé tantos puntos por eso fue la gente que puso al revés la corriente medida por el amperímetro que al final le dio un voltaje negativo y dijo bueno, le clavo módulo y ya está. Ahí bajé un punto y le puse mira, no podés, o sea, una pila te tiene que al positivo. Hubo un par de personas que se dieron cuenta y lo que hicieron fue cambiar el signo de la corriente y recalcular o explicar ah, esto me dio así porque le puse al revés la corriente si le cambio el signo me va a dar bien y a esa gente no le bajé el punto. Nada más. Cualquier duda me pregunta. Buenísimo. Entonces seguimos. Si querés hacer perdón Facu si querés hago un rumbo ahora con vos Estefanía si querés consultarlo ahora o después en la parte de consulta si no te perdés la clase de Facu. Dale. Buenísimo. Entonces arranca a compartir porque si no vamos a estar acá hasta la alba. Perdí bien. Bueno, entonces como había adelantado un poco en el mail con su errata y todo lo que corresponde podemos hablar un poco sobre Ley de Amper y nos vamos a pelear con un par de nociones medio nuevas quizás pero que está copado. Entonces como había notado en la teórica es como que es al revés ¿no? O sea uno tiene que el campo eléctrico tiene rotor nulo y una divergencia dada por alguna fuente y el campo magnético tiene divergencia nula y un rotor dado por alguna fuente. Esto es importante. Ahora voy a empezar a hablar de fuente ya no vamos a hablar más de carga al menos yo no voy a hablar de carga porque me gusta la idea de que fuente es como más general ¿no? La fuente puede ser la J si estoy hablando de B o la R si estoy hablando de E. Entonces hay como una clara analogía entre los dos ¿no? Digo en uno tengo un punto en otro tengo una cruz en uno uso el teorema de Stokes en otro uso el teorema de Gauss y llego a dos versiones integrales de estas versiones diferenciales que son también muy reminiscentes ¿no? Uno es la carga encerrada que es bastante intuitivo a menos a esta altura ya debería super serlo y otro tenemos la corriente concatenada que es un poquito más raro ¿no? Porque si uno mira esta forma integral lo que está viendo es la cantidad de J que atraviesa una determinada superficie esto es para el caso en volumen ¿no? Si ustedes tienen un caso si ustedes tienen una G o sea una corriente que va por una superficie esto es un diferencial de línea ¿no? Es lo que atraviesa mi línea de forma perpendicular entonces está esta noción de que no solo importa que lo atraviese sino el ángulo en el que lo atraviese entonces se complejiza un poco por el simple hecho de que nuestra fuente ya no es una un escalar un numerito una función de R3 en R sino que ahora es un campo vectorial es una función de R3 en R3 o sea tengo tres componentes entonces entre comillas tengo tres fuentes nosotros vamos a tratar de restringirnos a casos donde solo hay una componente relevante pero como que está bueno pensar y notar que conceptualmente está este pequeño salto en la dificultad que ciertamente los campos magnéticos son a veces más difíciles son normalmente más difíciles de calcular que los eléctricos íbamos a tener menos santos-griales como teníamos en el caso eléctrico entonces la estrategia entonces va a ser parecida dado que la ley de Ampere integral y el teorema de August tiene esta noción medio similar lo que vamos a tener que hacer es encontrar una curva en vez de una superficie que tenga propiedades opadas ¿cuáles eran las propiedades? o sea ¿qué era lo que yo necesitaba? ya no han visto que me digan para pulsar el teorema de Gauss bien ¿simetrías? exacto necesitaba simetrías que ¿qué tenían que hacer esas simetrías? me tenían que permitir descartar componentes particulares yo lo que quería era que E fuera paralelo a DS o a lo sumo bien perpendicular o sea lo importante es que este producto interno sea cero o no tenga un ángulo por así decirlo este producto interno de sus versores tenía que ser cero o uno entonces si yo tenía una esfera E era un E en el reversor por el diferencial de superficie de una esfera que va en el reversor me da que los dos reversores me dan uno de su producto interno y listo ya está no es algo que tenía que integrar me dio uno o me dio cero que era el caso por ejemplo de las tapas cuando yo tenía una geometría más cuadrada entonces bien necesito que usar simetrías para eliminar componentes y que me quede E paralelo a DS o perpendicular en los casos bien ¿y qué otra cosa más necesitaba? Exacto necesitaba que E fuera constante sobre la superficie S en el caso del campo eléctrico esto solía significar que tanto la dirección como la dependencia eran la misma uno tenía un E de R en el reversor un poco de trabalenguas pero uno siempre tenía eso mismo acá no va a ser tan trivial porque de nuevo vamos a necesitar una curva donde B sea constante y sea paralelo al diferencial de longitud porque en ese caso este producto interno primero no voy a tener contribución de ningún ángulo o sea esto me va a dar el producto interno de estos versores me va a dar uno y como B en módulo va a ser constante lo voy a poder sacar afuera de la integral entonces puedo sacar B afuera de la integral y la integral de curva me queda nada más que la longitud de la curva por B y del otro lado voy a tener la cortina encatenada que esa siempre la tengo que sacar con paciencia no sé si hay una punta en el chat perdón cuando tenemos I como G lo que acompaña es el DL no ese es el chiste esto ah creo que ah no ahí está respondiendo Pablo me callo entonces volviendo acá disculpen entonces la cortina encatenada siempre hay que saber calcularla como le habías dicho si esto es en una cortina en volumen es por el DS yo sé que es confuso porque uno pensaría que es un DB pero eso es la ley de Biot-Zabart eso va por otro lado o sea la ley de Biot-Zabart es integrar para obtener el campo de forma directa una integración directa de J para obtener el campo magnético esto es un truquito necesitamos la corriente concatenada o sea la corriente que atraviesa alguna sección esta bueno esta simple la vamos a tener que calcular en general va a ser fácil pero vamos a ver un par de ejemplos y entonces yo simplemente despejo de acá B como mu sobre la longitud de la curva donde obviamente yo en la curva voy a tener metido uno de estos parámetros que va a tener mi dependencia el R el FI la coordenada en cuestión otra cosa interesante que surge que la comento solo porque me gustan estos detalles pero la verdad que no nos debería quitar el sueño es que cuando uno tiene una superficie de Gauss el volumen que encierra es único da si obvio una superficie cerrada cierra un único volumen ustedes se acuerdan un poco de MATE3 cuando yo tenía una curva que me encerraba o que me decía de borde más bien de una superficie esa superficie no era única de hecho para toda curva hay infinitas superficies que la tienen como borde si yo tengo una curva circular en el plano lo más fácil es decir listo rellena en el plano o sea en el plano no sé x y bueno hacete un circulito en x y pero yo podría proyectar y sacar como una sábana con forma no sé de media bocha de rugby y eso también tiene una superficie que es c o puedo sacar un fantasma un fantasmín bizarro y eso también mientras está apoyada sobre la curva c también tiene borde c entonces ahí está el problema ahora uno tiene como una variedad y eso a veces es bueno y se usa y hay algunos ejemplos interesantes creo que van a ver en una de las últimas clases con Pablo que esto se puede usar para probar algunas inconsistencias pero en general nosotros vamos a trabajar con la forma fácil que sería como esta o sea siempre si la curva es plana nos vamos a quedar en el plano de la curva para facilitar las cuentas y porque el chiste que al final del día la curva de encatenada en esta media sandía como dicen por ahí o en esta superficie tiene que ser la misma y va a ser la misma así que no hay que temer siempre podemos elegir la más fácil bueno entonces vamos a hablar un poco tenemos como la idea conceptual de a dónde queremos llegar ahora vamos a ver cómo llegamos ahí entonces como les decía tenemos este problema de que ahora las fuentes son vectores y eso genera algunos problemas porque cuando uno si ustedes se acuerdan que a veces hacíamos reflexiones para eliminar componentes cuando vos haces una reflexión y vos tenés lo que se llama un campo escalar que sería como ro o b nada cambian los puntos pero como no es un vector no tiene noción de dirección no cambia nada más cambio j es un vectorcito entonces cuando refleje no solo lo voy a mover en el espacio sino que también lo voy a hacer lo voy a hacer moverse él también lo voy a reflejar como vector voy a reflejar sus direcciones además de sus componentes de sus posiciones de la posición además de la posición donde está j también voy a reflejar su dirección porque es exactamente lo que digo acá acuérdense j es un vector así que es igual que e así que recuerden que cuando yo reflejaba e a veces cambiaba su dirección bueno j también va a poder cambiar su dirección entre reflexiones porque es un vector insisto entonces esto es importante porque algunas reflexiones que antes uno usaba medio rápido con j ya no van a valer porque le puedo estar cambiando la dirección y si le cambio la dirección ya no es la misma fuente si no es la misma fuente no tengo una simetría realmente vamos a ver algún ejemplo de esto entonces vamos con el hilo que sé que hoy lo resolvieron con Pablo pero ahora vamos a hacer este análisis que hacíamos para e idéntico y vamos a ir eliminando dependencia a dependencia componente a componente bueno las dependencias como dije esto es un problema para las las reflexiones entonces si usamos reflexiones no nos tenemos que preocupar mucho por las propiedades de j entonces bueno ¿qué simetrías tengo? para las componentes ¿de qué componentes no puede depender este campo eléctrico y por qué? alguien que me cuente de la Z seguro que no porque vos subís y siempre vas a seguir siendo igual o bajás y vas a seguir siendo igual exactamente también de revolución exactamente tengo una en Z tengo una simetría de traslación o sea yo me puedo mover paralelo a Z y veo lo mismo porque mi hilo es infinito y también puedo agarrar mi hilo y darlo vuelta como una varilla y tampoco cambia porque la corriente esta es como puntual pasa por una sección de área cero si uno quiere entonces no pasa nada entonces rápidamente como bien dijo Wada podemos tirar las dependencias en tita y en z del campo no las componentes todavía porque acuérdense una rotación a menos que sea una simetría medio esférica no es tan directo que yo pueda eliminar componentes usando rotaciones y traslaciones para eso es mejor al menos es lo que yo quiero advocar usar reflexiones pero bueno cuando usamos reflexiones no solo tenemos este pequeño problema de que J es un vector y lo podemos estar cambiando también tenemos que tener en cuenta que el campo magnético no es un vector y acá todos se agarran la cabeza y me dicen ¿cómo que no es un vector? tiene una barrita arriba tiene un techito eso significa que es un vector bueno el campo magnético es lo que se llama un pseudovector un pseudovector es como un vector en casi todos los aspectos físicos pero cuando uno lo refleja tiene un cambio en el signo o sea cuando yo le estoy haciendo una reflexión a un vector B un pseudovector llamémosle B además de reflejarlo después de hacer todo el proceso de reflejarlo cambiarlo de lugar cambiarle las componentes todo lo que tengo que hacer también le tengo que enchufar un menos en el ejemplo un vector como es el campo eléctrico si yo tengo este vector y yo tengo un plano de reflexión bueno es la imagen especular proyecto este punto para acá este punto para acá este punto para acá y me termina dando que cambia una sola de las direcciones o sea si yo llamo la componente perpendicular al plano X la componente X cambió de signo pero la Y no porque es paralela al plano esto es una reflexión estándar a lo más de 2 digamos con una matriz de reflexión ahora al campo magnético tengo que hacerle esta reflexión también que me llevaría este vectorcito que es igual a E a uno parecido al E reflejado pero además le tengo que enchufar un menos o sea el origen se vuelve la cabeza y la cabeza se vuelve el origen o sea lo divuelto y acá es interesante ver que pasó exactamente lo contrario la componente X o sea la perpendicular al plano quedó igual quedaron las dos apuntando para la derecha pero la componente Y que sería paralela al plano esa quedó apuntando para abajo bueno qué sé yo uno puede tratar de ponerle una profundidad conceptual a esto o puede directamente acordarse esta reglita ahora vamos a charlar un poco de por qué pasa esto no se crean yo no lo voy a dejar ir tan fácil pero entonces siempre que hagamos una simetría de reflexión además de hacer lo que sabemos hacer normalmente con el campo eléctrico de moverlo y rotarlo y lo que sea moverlo reflejarlo lo que sea también tenemos que enchufarlo menos entonces vamos a ver si con un ejemplo lo cristalizamos y si no por favor me pregunten entonces yo acá tengo estoy viendo el hilo desde arriba o sea tengo el hilo está saliendo me está pinchando el ojo y tengo un eje R una dirección R y tengo un punto desde el que tengo un campo magnético B yo asumo que tengo tanto una componente en Tita como en R la Z no la voy a pensar por ahora bueno uno fácilmente puede ver de que si agarro el plano este el que es paralelo a R o sea el plano ZR bueno la corriente tiene una clara simetría ahí aunque tenga un vector todo como es un vector que está contenido en el plano está totalmente contenido en mi plano de reflexión cuando ya una reflexión no voy a hacer nada es como la lapicera apoyada sobre el espejo no tiene reflejo entre comillas si estuviera justo sobre el espejo no apoyada entonces se ve que si yo hago esto tengo una simetría en la corriente I necesito confirmación explícita no posible podría volver a repetirlo por favor que justo estaba copiando entonces no presten demasiado atención yo tengo el plano el plano que voy a hacer la reflexión es como el que parte la pantalla a la mitad o sea es el plano definido por el Z-versor y el R-versor por ende pasa por el origen y que pasa por el origen no es importante entonces mi corriente como está en el eje Z está contenida en el plano RZ claro entonces cuando yo la refleje no va a pasar absolutamente nada porque acuérdense que como estoy reflejando entre comillas en la componente tita eso significa que le tengo que cambiar el signo a la componente tita e I no tiene componente tita o sea I a lo sumo el de L si quieren más que el I tiene componente Z no tiene componente tita así que una reflexión no le va a hacer absolutamente nada a pesar de que sea un vector ¿se ve? sí, ahí se ve perfecto gracias bien buenísimo entonces hago una reflexión primero como si fuera un vectorcito y bueno si es un vector nada una reflexión el R como está contenido en el plano al igual que el I la componente R no se entera queda exactamente igual pero la componente tita como es perpendicular al plano cambia de signo entonces se me fue a tita para abajo y si esto fuera el campo eléctrico paramos acá y decimos ah mira tengo dos puntos que son exactamente iguales que serían este de acá y este de acá y tienen componente tita igual y opuesta oh absurdo la única posibilidad es que tita sea cero acá hubiéramos ido si esto fuera el campo eléctrico acá hubiéramos cortado y de hecho llegamos a lo que hacemos siempre que el campo eléctrico de un hilo va en el reversor chocolate pero B es un pseudo vector así que tenemos que además chanfriarle un menos por eso de chanfriarle un menos no es tan difícil si lo hacemos componente a componente entonces la componente R le pongo un menos entonces va para atrás o para adentro si quieren y a la competitividad le vuelve a enchufar un menos así que vuelve a ir para arriba y si ahora yo comparo las últimas dos la primera y la última perdón ¿dónde tengo el absurdo? en R en R entonces la componente que no existe es el reversor no hay componente radial entonces yo sé que B va a tener una componente va a solo depender de R en módulo digamos pero no va a tener componente R y ahí uno dice ok acá ya es como una diferencia bastante notoria con el campo eléctrico uno está acostumbrado al campo magnético es insisto súper amigable siempre es un E de R en el reversor ahora no bueno esto es lo que les había dicho es importante notar que ahí no cambia porque eso está contenido en el plano y ahora vamos a esto no va a pasar cuando analicemos otro plano pero antes de eso si ya entendimos más o menos cómo operar si no por favor díganme vamos a ver un poco de qué corno es un pseudovector por qué tiene sentido y por qué en realidad ustedes ya un poco conocen un pseudovector pero nunca se los habían presentado como tal estamos con esta diapo entonces sí buenísimo entonces hay un pseudovector que ustedes ya conocen esto salió antes ignoran este bloquecito por ahora que es el momento angular el momento angular ustedes ya lo tienen tatuado porque es un clásico de F1 y uno lo usa a más no poder y es un pseudovector solo que nunca insisto se los habíamos presentado como tal así que les presento el pseudovector momento angular entonces imagínense que vamos al caso más pavo posible de un momento angular porque si no nos vamos a ver locos yo tengo una partícula que está moviéndose en círculos alrededor del origen lo desplace el origen para que se vea bien lo que voy a hacer después pero imagínense que este de acá es el origen entonces si yo quiero calcular el momento angular a eso es m r por b vamos a desempolvar F1 el r es r en r cilíndricas y la velocidad es en tita o sea es perpendicular siempre a la posición y eso es lo que me da movimiento circular entonces cuando yo hago este producto vectorial r por tita me da z entonces yo sé que mi vector momento angular sale es perpendicular al plano de movimiento eso es siempre es perpendicular al plano de movimiento y nada va en z y tiene esta magnitud es constante en particular bueno ahora imagínense que hacemos una reflexión respecto del plano x z en el origen en este caso si esto estuviera puesto en el origen la estaría como partiendo la mitad de la trayectoria pero no importa es indistinto a lo que vamos a llegar entonces si yo hago la reflexión nada acuérdense la reflexión en el plano que es perpendicular a y es cambiarle de signo a y todos los vectores que yo tenga les tengo que cambiar el signo en y a los vectores yo imagínense que no sé que es l digo bueno por las dudas no sé pero yo sé que l está definido así esta es la definición de l entonces nada le aplico la transformación a r y a b y me fijo como me queda l y en base a eso me doy cuenta si es un vector si es un subvector si no es ninguna de las dos Dios no lo permita entonces hacemos la reflexión yo como decía el r vector es r en r cilíndrica que el r cilíndrica tiene esta forma estándar que en realidad es el de polares ahí va ahí va ahí el ara ya le está cayendo la ficha vamos a terminar igual y voy a eso entonces el r reflejado es chanfriarle un menos a la componente i y el b va en tita versor que bueno si se acuerdan de la transformación esta no es tan obvia pero bueno tiene esta forma y el menos le chanfriarle un menos si uno hace la cuenta del l reflejado que va a ser el r reflejado por el b reflejado uno hace la cuenta y le termina dando estos productos vectoriales muy particulares que siempre dan en z y le termina dando que el momento angular es menos l o sea m r v cero en menos z versor que es exactamente menos l y eso es raro porque si l fuera un vector como es paralelo al plano de reflexión no puede cambiar su dirección tengo un vector que de nuevo está como contenido en el espejo así que el espejo no le hace nada sin embargo le está enchufando un menos y eso nos dice claro este tipo es un pseudo vector y esto como Lara había ya mencionado esto es un esta la intuición lógica es que cuando uno refleja cambian los sentidos de giro eso es algo que ustedes pueden hacer en el espejo si empiezan a hacer un círculo enfrente de un espejo a dibujarlo con los dedos en el reflejo se cambió el sentido de giro entonces como cambié de horario a antihorario lo que tengo es que me cambió un menos me cambió el signo el vector de momento si están tan aburridos para hacerlo háganlo entonces y esto es un problema porque esto siempre pasa que hay un producto vectorial como dije acá y no mencioné vocalmente y si se acuerdan Biot-Zabart que nos define el campo magnético B nos define como un producto vectorial entre dos vectores y que claramente son vectores porque es J y DL DL es una diferencial de longitud es geometría pura DL es absoluta pura y dura geometría son posiciones en el espacio si eso no es un vector nos fuimos al diablo y J también porque J es carga por velocidad densidad por velocidad y nada la velocidad es un vector ¿por qué? y porque es la derivada de otro vector no digo si el vector posición para la redundancia es un vector su derivada que es la velocidad en realidad respecto al tiempo también va a ser una posición entonces como tanto J como DL son vectores su producto vectorial define un pseudo vector y hay muchas reglitas que no vamos a entrar en detalles pero que las van a ver más adelante que si yo hago pseudo vector producto vectorial con vector me da un vector si agarro dos pseudo vectores y les hago producto vectorial me da otro pseudo vectorial es como toda una regla de aritmética que es muy muy parecida a la regla de multiplicar más por menos es idéntica de hecho pero bueno lo que importa es que si yo tengo dos vectores y les hago un producto vectorial me sale un pseudo entonces B por su definición tiene que ser pseudo al igual que el momento angular no hay mucho con que darle no bueno sí en realidad para ser más exactos el biot-sabar es J por el delta R o sea R menos R que en ese caso aún más obvio que es un vector porque R menos R es claramente un vector tenés razón yo me guardé para el caso pero es cierto de que en general un segundito que lo anoto eso es cierto esto es para el caso unidimensional pero esto es la fuerza en realidad ahora que lo pienso no 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 estoy tenés razón esto en realidad es J por R menos R prima y acá no tenemos duda de que esto es un vector porque claramente son vectores posiciones si esto no es un vector insisto tenemos que redefinir el vector y esto es un vector también porque insisto es proporcional a una velocidad en el fondo físicamente hablando a nivel microscópico sí sí tenés razón no es DL es R menos R me sobrevivió un type entonces vamos a borrar dibujos entonces bueno ahora que descubrimos que los pseudos son raros pero es un raro que ya estaba caminando entre nosotros entonces podemos seguir viviendo sin nada vamos a trabajar un poquito más con esto y vamos a hacer un último ejemplo una última reflexión para terminar de adivinar recapitulando habíamos dicho de que B no tenía componente en en reversor solo teníamos una componente en títalos entonces nada digo bueno mi B entonces va a ser un B en Z más un B en T bueno entonces ahora uno diría bueno ¿qué puedo ¿qué otra simetría tengo? uno dice bueno el plano RZ ya me lo gasté muchos más planos no tengo o sea tengo dos más el plano Z tita no existe después podemos charlar bien por qué pero en general no existe no es un plano que uno puede armar en el fondo es el ZR entonces el que nos queda es el R el R tita si no quiere que no existe sino es el plano perpendicular a Z que uno ya podría darse cuenta de que no es realmente un plano de simetría porque digo si yo agarro el hilo lo parto a la mitad y lo reflejo yo tenía una corriente que se estaba alejando de mi espejo o sea que estaba saliendo de mi espejo por así decirlo cuando yo lo refleje se me va a ir para abajo como está acá y va a salir del espejo pero en otro sentido digamos o sea lo voy a ver entrando al espejo porque arriba va a estar como entrando entonces cuando yo hago el proceso de reflexiones pero para el plano R tita o el plano perpendicular a Z a cualquier Z de altura esto es importante esto es súper súper importante así como la reflexión anterior en el plano Rz era para cualquier tita esto tiene que ser para cualquier Z y lo es porque tenemos simetría de traslación en Z entonces ¿qué vemos? cuando hacemos la reflexión bueno como siempre todo lo que va en Z que es tanto el I entre comillas como el Z los dos se me van para abajo el Tita ni se entera pero como es un pseudo le tengo que enchufar un menos a las componentes de B no a las de I porque I entre comillas es un vector raso diferencial de longitud que es un vector entonces ese no tiene que tener ningún menos entonces al enchufar el menos el Tita se me va para adentro y el Z se me va para arriba y veo si yo me quedara solo acá y lo aplicara como caballo digo entonces hay contradicción en Tita pero no es así ¿por qué no hay contradicción en Tita? porque la corriente va en dirección distinta exacto esto no es una simetría del problema yo no puedo decir que mi sistema quedó igual en realidad a mi sistema le apareció un menos que está bastante bien igual porque es una antisimetría y lo que tiene el campo magnético es que las antisimetrías aparecen un poco más seguido igual en el campo eléctrico habíamos visto antisimetrías también ¿no? como la antisimetría en el método de imágenes en el parcialismo hay algunas antisimetrías y las antisimetrías nos dan información porque lo que estoy diciendo es che, mirá si vos aplicás esta reflexión es como agarrar a las fuentes y enchufarles un menos ahí no se refleja el eje sí, bueno esto es un tema uno asume que los ejes están fijos que uno hace una reflexión en el sentido de que transforma todo pero los ejes no los ejes son tan fijos en el espacio no los puedo rotar no los puedo reflejar acuérdense que son vectores fijos son versores fijos no sé si se entiende eso o sea, los ejes no son nada físico que yo pueda reflejar son como un artilugio matemático no tiene sentido en que los reflejen y que los roten y que les aplique ninguna transformación exacto vamos a llegar a un absurdo en Z ¿por qué? porque si yo le cambio el signo a la corriente es lo mismo en cambiarle el signo a la carga o sea, si yo agarro un campo para carga positiva y ahora lo hago para carga negativa o sea, agarro la misma densidad y le enchufo un menos yo sé que eso es enchufarle un menos al campo eléctrico no es nada más que eso las cargas positivas emiten campo las cargas negativas absorben o sea, el campo es entrante entonces, si yo le cambio el signo a J o en este caso a I es lo mismo que cambiarle el signo a B entonces, si yo quiero recuperar mi sistema original lo que tengo que hacer es enchufarle un menos a I que es equiva que también me va a hacer que le aparezca un menos a B esto es un poco rebuscado entonces enchufarle un menos a B que es es volver al paso anterior ¿no? porque menos por menos es más entonces vuelvo acá entonces es como que vuelvo acá pero con el I correcto entonces la simetría real del problema es esta que me dice que mi contradicción entre estos dos puntos es en Z o sea, la componente Z es la que no puede existir como comentario al pasar y como desafío pudieron haber eliminado la componente Z con el ejemplo anterior o sea, vieron la primera reflexión que hicimos en el plano RZ bueno, esa también les sirve para eliminar la componente Z o sea, pueden usar la misma reflexión y eliminar la componente Z también ahí lo comento se los dejo como un desafío para que prueben el campo magnético al ser un pseudo vector las reflexiones te permiten eliminar más de una componente a la vez si las aplicas bien entonces prueben eliminar la componente Z usando la reflexión de dos diapos atrás entonces lo de volver un paso para atrás Gastón es porque acordate como yo le enchufo un menos a I si yo quiero recuperar el I original al hacer una reflexión el I se me hizo negativo le aparece un menos si yo quiero recuperar mi I original y efectivamente tener una simetría tengo que enchufarlo un menos a I y enchufarlo un menos a I es lo único que enchufarlo un menos a B o sea, se sigue porque B es proporcional a I entonces tengo que enchufarle un segundo menos a B y ese segundo menos me cancela el primer menos entonces vuelvo como antes exacto si es para recuperar el I original porque necesito la simetría en el fondo es en medio lo mismo con un menos de por medio así que nada esto tenemos la forma que ya vieron en la teórica que bueno esto es un BDR en Titaverson bueno qué sé yo es o sea el problema este de reflejar las componentes queda terminado cuando la corriente apunta en el mismo sentido que el original digamos o no exacto vos tenés que hacer operaciones de simetría que al final del día te dejen las fuentes exactamente igual a como estaban claro si no, no son simetrías entonces acá la simetría es reflejar y enchufar un menos si querés son dos operaciones distintas porque en un caso yo estoy reflejando solo la componente Z y con el menos estoy entre comillas reflejando todas porque el menos entra a todas las componentes a la vez son dos operaciones en principio distintas y por eso tenemos entre comillas que componer y hacer una después de la otra para obtener estas cosas esto de componer transformaciones esto se ve un poco más se sigue viendo a lo largo de la carrera así que no temáis pero el tema de que es un pseudo vector y una demostración formal esperen sentados eso no eso no va a pasar es algo que insisto surge como naturalmente y termina siendo más una definición que otra cosa seguro se puede probar pero no creo que nadie se tome la molestia personalmente entonces no importa no quiero entrar mucho en detalle con esto lo importante son las simetrías y cómo operarlas y que ese pseudo vector te cambia la forma en la que trabajas no me quiero poner filosófico con qué es un pseudo vector entonces bueno ya que tuvimos como tres diapos pero sacamos cómo es la forma del campo o sea qué dependencias y qué componentes tienen entonces ahora vamos efectivamente a aplicar amper que como se podrán imaginar es la parte más fácil después de todo lo que estuvimos haciendo entonces yo sé que el campo tiene esta forma entonces como habíamos dicho necesito una curva que sea constante en r o sea una curva que se defina por un r constante y que su diferencial de longitud vaya en tita un círculo o sea digo un círculo tiene la propiedad de que todos sus puntos están en una r constante y cuando uno la recorre tiene que recorrer en tita versor así que vamos a usar un círculo de un radio r arbitrario en principio que va a estar centrado en el eje z esto es importante si no no puede hacer coincidir este r con el r cilíndrico que es este circulito de acá y lo recorro en dirección tita solamente para que esté en la misma dirección o sea paralelo significa que puede ser uno o menos uno el producto interno pero no nos compliquemos la vida ¿cuál es la normal de la superficie encerrada o la superficie cuyo borde es esta curva? z z bien si yo por alguna razón loca se me hubiera ocurrido recorrer esto en menos tita o sea en sentido opuesto su normal es menos z recuerden esto esto es súper importante esto es algo que sería de mate 13 que seguí manteniendo si yo tengo un sentido horario voy en z si tengo un sentido antihorario voy en menos z esto es importante y va a seguir siendo importante en la idea que viene así que estén siempre muy atentos a eso entonces nada hago la integral de curva me adelanto un poco pero así lo digo dos veces hago la integral de curva de nuevo diferencial de longitud como es vectorial es r por tita en tita versor y el b es lo que dije que era b de r en tita versor hago la integral y me termina quedando que es como habíamos medio predicho b de r por la longitud de la curva que es 2pi por r que es el perímetro bien fácil y lo interesante de esto es que bueno como mi cable es infinitamente delgado mi superficie siempre concatena la misma cantidad de corriente o sea yo lo puedo hacer más grande más chico mientras r no sea exactamente igual a cero que podemos imaginarnos que es un problema porque así como uno no se podía parar sobre las cargas puntuales uno no se puede parar sobre las corrientes unidimensionales para todo r que no sea cero siempre siempre voy a tener una única corriente total que va a ser i encerrada por mi circulito entonces no hay mucho más que decir que la corriente concatenada va a ser i entonces b lo puedo escribir como mu esto debe ser un mu cero por i y pasó dividiendo como había dicho la longitud de la curva y la dirección ya la conozco entonces este es mi campo magnético y acá ¿se entendió este procedimiento antes de que siga? vamos ¿no? no me postachifrenme porque ahora vamos a hacer un caso bastante más difícil bueno entonces ¿cómo es el campo magnético? si yo lo miro desde arriba ¿no? este es el hilo que sobresale me pincha el ojo gira en sentido horario se le arregla la mano derecha o sea yo tengo esto que para ustedes sale mi dedo pulgar y gira con la mano como un tirabuzón entonces esto que ven acá es lo más cercano que vamos a tener en términos de simplicidad no de equivalencia real a una carga puntual un elemento de corriente recto e infinito es lo más cercano tenemos a una carga puntual y como pueden ver genera un campo que es bastante sencillo mal que mal es bastante sencillo entonces la ley de Amper nos dice eso el campo magnético tiende a girar antihorario en sentido antihorario alrededor de las corrientes que lo generan entonces yo tengo muchas de estas corrientes uno tendría a pensar que el campo magnético va a tratar siempre de hacer como una especie de trayectoria diría que le pegue la vuelta a todas las corrientes o sea acuérdense el campo magnético tiene divergencia cero así que no puede salir de ningún lado yo no puedo tener regiones donde el campo magnético tipo salga esto no es posible porque esto es horrible porque esto implicaría que hay una divergencia no cero no nula entonces no puede el campo magnético siempre tiene que envolver y siempre va a envolver las corrientes entonces cuando uno tiene corrientes complejas a veces uno no tiene la más pálida idea de cómo hacer la cuenta pero se da una idea de que el campo magnético tiene como que surfear alrededor de las corrientes y siempre rodearlas eso siempre que sean finitas ¿no? si yo tengo algo infinito el campo magnético se va a cerrar en el infinito también vamos a ver hay un ejemplo en la guía de eso a ver que lo piense entonces está bueno porque a veces saber que el campo magnético tiene esta costumbre de envolver o de girar alrededor de las corrientes es una forma alternativa de descartar componentes no dependencias las dependencias se hacen fáciles no nos preocupamos son siempre traslaciones y rotaciones pero nos podemos ahorrar las reflexiones y todo el problema de pseudo vector a veces usando esta intuición de que el campo magnético tiene que envolver corrientes no es tan formal matemáticamente pero físicamente es bastante intuitivo creo yo que es intuitivo entonces podemos hacer esto pensar que tenemos muchas corrientes chiquitas y ver qué campo que vas tratando de envolver esa corriente me genera y cómo esos campos se suman esto es el equivalente a lo que habían visto creo que con Andrea la primera vez eso de bueno pongo una carga de prueba miro los diferenciales de fuerza que siente y veo si hay cancelación bueno esto es lo mismo pero con nuestra nueva carga puntual que es un hilo infinito como se es más o menos puntual no es solo en una dirección infinito entonces vamos a hacer el solenoide que sé que vieron hoy con Pablo y vamos a ver dos maneras de justificar las simetrías que tiene y qué componentes podemos eliminar sí, sí el principio de la superposición se cumple totalmente sí, sí creo que nunca lo aclaré pero el hecho de que el campo magnético sea lineal en J o sea acá no hay un J cuadrado ni una raíz de J ni nada raro hace que yo puedo superponer fuentes y los campos son la superposición es lo que uno podría llamar una ecuación como Alomate 3 es una ecuación lineal donde la suma de soluciones es solución entonces como decía tenemos un solenoide donde vamos a asumir que tenemos una densidad de vueltas dos vueltas por unidad de longitud que es mucho mayor que uno o sea que prácticamente yo puedo asumir que están super aplastados mis anillos y puedo decir bueno la corriente es asimutal o sea va en tita o en fiversor no tiene componente en z que encima tiene que tener porque digo entra por abajo y sale por arriba así que alguna componente en z tiene que tener si no no podría recorrer el camino hacia arriba para poder salir pero bueno vamos a asumir que es despreciable frente a la componente asimutal o sea que son a efectos prácticos muchas espíritas una arriba de la otra todas haciendo su propio movimiento circular es una aproximación vamos a ver qué tan buena es en el lago acá no entonces lo primero que uno diría es bueno vamos a analizar dependencias esto siempre lo podemos hacer es entre comillas barato uno dice bueno como mi solenoide es infinito o sea no tiene no tiene realmente un punto de entrada y no hay salida esto es un solenoide real bueno yo me puedo trasladar en z y siempre va a haber lo mismo muchos muchas espíritas adelante mío entonces tengo una simetría de traslación en z que me permite eliminar esa dependencia y como son círculos tengo una simetría de rotación en dita o sea si yo doy vuelta a un círculo no le hago absolutamente nada si doy vuelta a infinitos círculos tampoco le hago nada entonces la única dependencia que puedo tener es radial hasta ahora parecido al hilo pero las componentes no van a ser lo mismo entonces vamos a usar reflexiones pero después ahora vamos a hacer este ejemplo de entre comillas las cargas puntuales estos aportes diferenciales de la corriente entonces imagínense que yo en el fondo yo esto le puedo hacer un corte un corte de costado y si yo le hago un corte lo que yo veo son como esto está girando así si yo corto uno de los lados esto espero que puedan visualizarlo que mi perspectiva no falle esto es como si yo agarrara el resorte y lo cortara a lo largo del eje y miro uno de los bordecitos que están saliendo entonces yo tengo un montón de corrientes salientes como viniendo hacia mi en la pantalla en este plano particular entonces uno diría bueno nada puedo pensar a nivel diferencial que cada una de las corrientes es entre comillas un hilo infinito entonces el campo que va a generar la roja va a ser un circulito que gira a su alrededor voy a mirar en particular a una distancia D por eso hago la aclaración lo hago a una distancia D acuérdense que esto depende de la distancia si yo hago otras distancias van a ser distintos pero imagínense que tuve una distancia D entonces la línea de campo esta distancia D del centro es este circulito de acá que como siempre va en sentido antihorario bueno si yo lo hago para el siguiente que es el asuncito tengo otro pero desplazado un toquecito para abajo si lo hago para el verde lo hago para el rosa o lila si uno mira esto y dice bueno a ver vamos a hacer un análisis más o menos con los dedos de componentes voy a agarrar porque esto no lo dibujé porque era para quilombo vamos a hacerlo en negro entonces en este punto acá donde se cruzan los campos tengo uno que tiene esta dirección y otro que tiene esta dirección porque el verde viene como así esto es horrible déjame un segundito ahí para el rosa y ahí para el verde bueno uno puede ver exacto como están girando están girando en el mismo sentido pero justo en ese punto sus direcciones son opuestas entonces la resultante en esos dos puntos me da en Z y eso va a ocurrir en todos los puntos que yo mire entonces voy a sacar esto intuitivamente exactamente va a quedar como una oruga en un tanque no es ejemplo que yo hubiera usado es un poco beligerante pero es muy así efectivamente yo tengo como una especie de resultante que está como apoyada sobre todas estas curvas y efectivamente es como la oruga de un tanque entonces esto si tienen F2 fresca les tiene que sonar esto es como una especie de envolvente o sea el campo total es la envolvente de todos los campos o sea Huygens volvió en forma de fichas acá no lo vamos a usar explícitamente pero es la idea intuitiva que uno tiene que tener en la cabeza entonces uno tiene efectivamente esta envolvente que sale como Huygens y de hecho si uno dice che esto está buenísimo porque efectivamente yo veo que mi campo está queriendo envolver mis corrientes o sea si mis corrientes fueran finitas esto eventualmente sigue sigue y en algún momento sabemos que pega la curva y empalma acá en el infinito digamos es exactamente lo que hace el campo entonces efectivamente mi campo me está envolviendo mis infinitas corrientes ahora como es infinito bueno estas conexiones se dan en el infinito entonces uno no las termina viendo pero con un poco de imaginación uno ve que estas líneas de campo se cierran y efectivamente me están envolviendo mis mis fuentes mis corrientes ¿se entendió esto? qué sé yo es una opción al que le gusta le gusta al que no le gusta usa reflexiones a mí me gustan las reflexiones pero esto es muy muy intuitivo también y si la tienen agarrar si lo tienen atado es más fácil de justificar mi recomendación es personalmente yo usaría reflexiones y una vez que ya lo probé con reflexiones vería si lo puedo probar con contribuciones y efectivamente yo creo que uno eventualmente desarrolla la intuición de cómo hacerlo directo con estos aportes diferenciales pero como ustedes prefieran ¿se entendió este ejemplo particular? si no paren sí, sí, re claro buenísimo bueno ahora los voy a dejar ¿les parece? los dejo cinco minutos creo que tenemos un poco de tiempo los dejo cinco minutos para que empiecen a pensar no para que hagan cómo lo haríamos con reflexiones o sea ya eliminamos las dependencias ahora queremos eliminar componentes ya sabemos que va en Z ya tenemos una punta sabemos que va a ir en Z ahora ¿cómo lo justificarían con reflexiones? aunque se hagan un bosquejo díganme ¿qué planos reflejarían? ¿qué simetrías esperan? hacemos cinco minutos y seguimos ¿les parece? claro exactamente si todos asumiramos que era una contribución en Z que la hay la reflexión me cambia el signo de ese Z entonces tengo una antisimetría en Z y no una simetría en sí misma entonces nada hay que enchufarlo un menos hay que elaborar un poco más pero de hecho todo este análisis deja de valer ¿no? esta envolvente ya no va necesariamente en Z porque yo no puedo asumir que en el corte la corriente está saliendo debe estar saliendo y con una pequeña contribución para arriba esa contribución para arriba me curva un poco y me arruina todo el análisis así que es importante acuérdense que esto es igual que Gauss esto solo vale en casos de altísima simetría entonces esto es altísima simetría entonces a ver ¿qué anduvieron pensando? ¿qué me proponen? para probar que las componentes y ta y r son nulas podrías tomarte una sola espira o no una necesariamente pero poquitas y empezar a hacerte qué sé yo un plano que tengas todas las los ejes de cilíndricas y ahí ponerte a reflejar cada serenoide o sea una serenoide perdón una espira en particular y fijarte qué onda las componentes ok sí 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 podrías hay infinitas reflexiones una como por espira pero claro está bien sí sí en el fondo es parecido a lo que dice Nico que es hacer una reflexión en el plano R y Agustina que propone hacer una reflexión en el plano RZ el plano RZ no va a ser muy apropiado ¿por qué? porque ¿cuál es la normal al plano RZ? tita tita ¿no? ¿y en qué dirección va la corriente? tita exactamente como dice Nico entonces si yo hago una reflexión en ese plano le voy a estar cambiando de signo a la corriente de nuevo no es que nos sirva acuérdense es una antisimetría en vez de una simetría capaz la podemos usar igual probablemente probablemente se puede usar también pero yo voy a ir con la idea del plano R en particular insisto ustedes pueden probar de otras maneras y si llegan llegan yo solo puedo resolverlo una vez sin que me tiren cosas por la cabeza así que me voy a restringir al plano R en el fondo es el plano ortogonal a Z es como uno lo definiría entonces uno lo que sabe es que lo que cambia de signo es la componente Z pero sabiendo que B es un pseudovector es justamente al revés como le voy a tener que enchufar un menos después lo único que no va a cambiar de signo es la componente Z ¿me siguen en esta idea? entonces cuando yo haga la reflexión respecto del plano perpendicular a Z va a pasar exactamente lo contrario todo lo que no sea Z va a cambiar de signo y ahí es donde voy a tener el absurdo entonces el chiste es decir bueno yo voy a asumir que B tiene alguna componente ortogonal a Z no digo cuál pero sabemos que esta componente como es ortogonal es una mezcla entre R y T o sea yo puedo escribir B como un B en Z más un B perpendicular que ese B perpendicular sí lo puedo descomponer en algo en T y algo en R pero no importa lo que importa es que es perpendicular la única propiedad que me va a anular esta componente B perpendicular es valga la redundancia que sea perpendicular a Z vamos a verlo en el ejemplo entonces imagínense que yo tengo estas son mis fuentecitas ¿no? de nuevo esto es un corte y yo tengo el plano perpendicular a Z que es el plano digamos que me corta y me deja la mitad de las espiras de un lado y la mitad de las espiras de otro y este B perpendicular es alguna dirección perpendicular a Z no especifico cuál puede ser R puede ser T puede ser una combinación de las dos entonces hago una reflexión respecto de este plano entonces el BZ se me va para abajo el B T el B F el B perpendicular por ahora no se entera porque todavía lo estoy tratando como un vector y vemos que las corrientes tampoco se enteran justamente porque despreciamos que haya una componente en Z entonces estas corrientes están en T o sea es cierto lo que va a pasar es que va a haber un intercambio cuando yo reflejo esta que estaba acá la podemos llamar 1 se me va a ir para abajo en realidad porque en la reflexión todo cambia de lugar entonces si esto era voy a escribir mejor para tener un mínimo de caligrafía si yo tenía 1 2 3 y 4 ahora esto va a ser 1 2 3 y 4 asumiendo que esto justo pasa por el centro y no lo hace pero mírenlo con los ojos del corazón pero no afecta porque el solenoide no solo es infinito sino que tiene una corriente constante o sea si la corriente en 1 fuera distinta a la corriente en 4 bueno ahí sí te fuiste al diablo pero eso no pasa nos dicen que la corriente es la misma y de hecho no puede ser distinta porque si no se me viola la conservación de la carga entonces y es constante entonces lo único que estoy haciendo es cambiar espiras de lugar pero como las espiras son idénticas es lo mismo no estoy cambiando el sistema realmente entonces estamos de acuerdo en que esta reflexión no me está afectando las fuentes que serían las espiras con su corriente y lo que sí bueno cuando yo ahora aplico la propiedad de ese otro vector tengo que enchufarlo un menos entonces el B perpendicular se me va para adentro el BZ se me va para arriba y veo efectivamente que mi contradicción está en la componente perpendicular porque acá es negativa digamos y acá es positiva sí, sí, sí las corrientes son siempre estacionarias totalmente eso significa que no puedan depender de nada esto es importante vamos a ver después un ejemplo capaz la próxima clase cuando tenga tiempo de meter un collab vamos a ver un ejemplo donde uno puede tener una I o una J o una G que dependan del punto pero no del tiempo igual uno puede seguir haciendo cosas no con Ampere pero puede seguir resolviendo campos magnéticos entonces como les decía llegamos a la conclusión de que cualquier componente perpendicular tiene que ser nula cualquiera insisto acá yo no especificé ni que era R ni que era T y no me importa realmente lo único que le hace nula es su propiedad de ser perpendicular a Z y esta es una forma parecida esta es la idea de cómo encarar el desafío que les propuse antes se acuerdan con el hilo eliminar todas las componentes que no son con una sola reflexión la idea va por acá prueben a hacerlo si quieren entonces lo que concluimos finalmente es que el B es un B de R en Z versor de nuevo se volvió a pasar esto de que están como cruzadas dependencia y y dirección y eso va tiene que ver con que la divergencia de B es cero entonces es medio necesario que esto ocurra pero bueno esta es la forma que tenemos ¿se entendió? más o menos con las reflexiones era como los que me habían propuesto esperaban capaz con el abuso de que lo hice las dos componentes de un saque pero de última en el peor caso siempre pueden hacer este análisis para R y para T y va a volver a dar lo mismo voy a preparar un mate y seguimos a mí me había dado haciendo las de dos los dos planos ahora o bueno me habías dicho eso de hacerlo para cada espira o yo te había entendido mal sí sí pero consideraba la espira solamente era para tenerla gráficamente pero lo que consideraba era la dirección de la corriente y lo pensé en el ZT y en el ZR pero así es mucho más fácil más rápido en realidad sí así es más rápido pero hay como una capa más de abstracción siempre se puede hacer en dos pasos y va a ser un poco siempre va a ser más más sencillo intuitivamente me parece pero bueno buenísimo seguimos entonces vamos ah sí dale pero capaz es una súper burrada pero o sea no me termina de cerrar mucho qué sería esa componente perpendicular o sea porque no termina diciendo ni R ni T o sea mucho no me queda esa idea o sea la intuición es que vos siempre podés escribir tu campo magnético como bien habíamos dicho tiene que ser B por las propiedades que tenemos tiene que ser un B de R en el reversor más un B perdón esto es un B sub T esto es un B sub R de R en T en T de Aversor más un B sub Z de R en Z de Aversor yo lo que digo es che mirá esto es perpendicular a Z ¿no? por definición digo no no hay muchas más vueltas que darle a eso entonces lo voy a llamar el B perpendicular que es un vectorcito es un vector de B perpendicular no es una componente es un vector en sí entonces yo digo bueno entonces esto lo voy a escribir como un B perpendicular más un BZ de R en Z entonces de nuevo cuando yo hago una reflexión la reflexión ¿qué hace? si yo solo hago la reflexión lo que tengo que hacer es al reflejar esto me va a quedar el B perpendicular porque el B perpendicular no se refleja en principio menos el B de Z ¿no? porque hago una reflexión respecto del plano perpendicular a Z le cambio el signo a la componente Z y después por la propiedad de pseudo tengo que chufarle un menos a todos me queda menos el B perpendicular más porque menos por menos es más perdón que lo diga pero entonces cuando yo comparo estos dos veo que lo único que cambió de signo que por ende me está rompiendo las cosas es el B perpendicular entonces la conclusión es que el B perpendicular enterito como vector tiene que ser cero porque si no no puede ser igual a su opuesto el único vector que cumple eso es el vector cero no sé si matemáticamente es mejor o peor si es peor probamos de otra manera vos decime está excelente ya está lo que no entendía era que era justo juntar el R y el T todo lo que sea perpendicular exactamente buenísimo entonces si algo más no no que está bueno es como hacer todo es un combito que viene bien para hacer estas cosas y te agiliza agiliza pero bueno nada prueben hacerlo de las maneras esto es probar mucho uy perdón y convencerse bueno entonces ya tenemos las dependencias ahora viene Ampere ¿cuál es el problema del solenoide? el Ampere ya no es tan trivial porque uno ya ve que es como raro no sé ustedes yo lo veo y digo que raro es algo que es infinito en Z pero la componente de la corriente va en T o sea es como que el campo no va en la misma el J no va en la misma dirección en la que es infinito entonces eso va a generar leves dificultades pero las vamos a poder sortear y lo que vamos a hacer ahora es muy muy similar a algo que uno puede hacer para el toroide que ese no lo vamos a hacer ese ejercicio pero ustedes ya lo vieron con Pablo así que tienen un poco de intuición y la idea es que apliquen estas herramientas si las cargas puntuales están entonces vamos a resolverlo usando Ampere entonces lo que yo hago acá es de nuevo un corte por la mitad de mi tirabuzón entonces cuando yo lo corto a la mitad tengo las corrientes como a la derecha que entran porque acuérdense que esto es un circulito entonces entran por la derecha pasan todo por atrás salen por la izquierda dan toda la vueltita como saliendo de la pantalla y vuelven a entrar yo le hice un corte como para hacerlo más visible a mi me resulta más visual el radio es R que hasta ahora nunca lo usé y el bobinado es un número de vueltas N fíjense que todos estos parámetros no me fueron relevantes todavía lo importante era las direcciones de J nada más o de I y yo sé que mi B es un B de R en zetaverso entonces acá es un poco problemático o sea qué curva uno podría tomar qué curva se les ocurre o qué tipo a menos qué geometría de curva no exactamente la curva pero qué geometría un cilindro un rectángulo ¿cuál es el problema con el cilindro? una circunferencia ahí está eso me gusta más exacto un cilindro no es una curva es una superficie entonces pero bueno un círculo podría ser un círculo es un problema ¿no? porque ¿dónde pondríamos el círculo? ¿lo pondríamos como envolviendo a mi cilindro? o sea yo tengo mi cilindrito y le pongo alrededor del círculo eso no va a concatenar corriente entonces me va a dar siempre cero entonces es un problema de hecho no solo nunca me va a concatenar corriente voy a tener que hacer regiones muy bien no solo nunca me va a concatenar corriente la circulación de B también va a ser cero porque B va en zeta y mi círculo va en tita así que eso siempre me va a dar cero entonces dice acá me están diciendo que van acá en el cuadrado bien acá me dice tiene que ser un plano para ese corte y un disco para la vista cenital no sé qué es la vista cenital perdón pero no 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 va a tener que ser exacto tiene que ser también tiene que ser plano en eso estoy de acuerdo como de arriba no 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 yo lo dibujé de costado porque de costado sale y lo vamos a hacer con un cuadrado como ya un par se están convenciendo de que es la mejor manera acá me dice Nicolás más específico haría un rectángulo de altura de n espiras ok sigues manchando algunas espiras y un ancho 2r variable bien entonces vos decís algo si te entiendo algo más como vamos a hacerlo con recta que tengo algo como así ¿no? centrado también como me salga a mí ¿no? algo así decís centrado en la geseta perfecto ¿cuánto sería la corriente concatenada por este cuadrado? cero para mí cero ¿no? entonces va a ser un problema porque me va a decir que es todo cero y bueno a menos que capaz es más efectivo si lo haces como por regiones desde R para un lado y desde R para el otro lado y ahí los vas superponiendo los campos me encanta me encanta entonces bien entonces creo que ya tenemos una intuición de por dónde va esto espero así que cuando yo diga yo tengo un campo B adentro y afuera exactamente exactamente entonces vamos a hacer eso vamos a separar en regiones y no tomar un cuadrado que esté necesariamente centrado porque si está centrado siempre me va a pasar eso siempre va a concatenar cero porque cuando esté adentro van a estar las dos lados adentro entonces va a concatenar cero porque no hay corriente y cuando esté afuera lo que concatene de un lado lo va a perder concatenando negativo del otro así que claramente algo centrado me va a dar siempre una corriente concatenada cero entonces vamos a ser más vivos entonces hagamos esto descentrémoslo es lo que yo propongo y que me parece que ya estamos llegando a esta idea entre todos entonces voy a asumir que yo tengo algo de altura h acuérdense que la altura no importa como pasaba en Gauss va a pasar que la altura que yo le ponga en el eje z no va a importar pero la base va a ser L1 más L2 donde no necesariamente los L van a estar centrados o sea voy a tener algo de este estilo voy a tener dos L distintos acá me va a volver a pasar que tengo un catenado cero pero es interesante porque ahora el B no va a estar evaluado a la misma distancia del eje ¿se ve? entonces voy a tener información interesante ahora vamos a ver bien entonces como habíamos dicho lo que yo concatene acá va a tener que ser cero porque nada tengo lo mismo que entra que lo que sale entonces yo ya sé que esto concatena corriente cero entonces si yo calculo la curva a lo largo de la integral de curva en B de nuevo tengo lo que yo llame las tapas como para hacerlo reminiscente a a Gauss donde las tapas serían la parte horizontal arriba y abajo estas van a dar cero porque el campo es perpendicular a la curva en esta zona así que la integral sobre las dos tapas me va a dar cero porque el diferencial de longitud es perpendicular a B el producto interno se me anula y en la derecha y en la izquierda yo qué es lo que voy a tener voy a tener algo muy parecido pero las direcciones van a ser distintas o sea acá voy a ir en z y acá voy a ir en menos z que es exactamente lo que escribí acá y vemos que el campo lo tengo que evaluar en L1 porque como justamente tengo estoy L1 para la derecha y L1 para la izquierda tengo que evaluar en L1 y en L2 los R's entonces vemos que llegamos a esto todos ven que llegamos a esto no hay ninguna magia entonces uno dice bueno perfecto esto se estoy integrando en z no en R o sea L2 es constante lo puedo sacar afuera y esto no es más que evaluar el campo en L2 y evaluar el campo en L1 ambas curvas integran su longitud que es H entonces yo puedo sacar ese H de factor común con el detalle de que acá hay un tema de signos esto es z por menos z y esto es z por z entonces esto va positivo y esto va negativo y me termina quedando esta expresión de acá que es igual a cero porque no concateno nada de corriente para todo H para todo L1 y L2 bajo la condición obvio de que estoy por fuera de mi solenoide o sea L1 y L2 mayores que R o sea que para todo L1 y L2 mayores que R el B evaluado en esos L es igual o sea que el campo afuera es constante ¿se ve esto? Tengo una pregunta a Facu Sí Perdón pero yo me acuerdo el dibujito que habíamos hecho en la teórica que básicamente o sea las líneas del campo como que se iban alejando a medida que vos te alejabas de lo que serían estos circulitos que rodean estos nada los circulitos y mi duda es si es como que no entiendo como en L2 vale lo mismo que en L1 ¿es porque estamos asumiendo que es infinito para arriba y para abajo? Exactamente Ah ok Lo que te está diciendo es que intuitivamente te está diciendo algo que es como bueno la densidad que rodea acá digamos en este sentido es la misma que rodea en este sentido y no importa la distancia y eso está bien que te haga ruido porque es raro porque uno dice esto tiene que decaer el campo magnético se me tiene que anular a medida que me alejo de hecho usar ese razonamiento ya nos permite decir cuánto va a ser esto ¿no? digo esto no puede ser cualquier cosa porque como L1 y L2 tienen que ser mayores que R en particular L1 y L2 entre comillas igual a infinito también tiene que ser constante y en el infinito yo sé que se me tiene que anular pero no vamos a ir a eso todavía por ahora lo estamos sacando por consideraciones de simetría y todo eso y como digo a veces falla un poco la física en eso pero la idea intuitiva va a ser que las líneas de campo no pueden salir del solenoide como el solenoide es infinito las encierra no hay forma de que salgan para afuera quieren pegarle la vuelta pero no pueden básicamente claro o sea lo que vimos hoy vos Facu lo debes haber visto cuando dibujaba las líneas de campo que cada vez que estaban un poco más lejos ya eran más débiles eso era porque consideraba una longitud finita del solenoide ¿no? exacto si tienes una longitud finita el campo se parece como al de un dipolo se hacen como esas maripositas claro pero como es infinito esas mariposas tienen alas cada vez más grandes hasta que prácticamente las líneas de campo se van al infinito donde tienen que ser cero entonces esas líneas de campo nunca terminan de aparecer digamos se van al infinitamente lejos claro perfecto entonces bien uno prueba que afuera el campo es constante ¿y en base a qué se prueba eso? y en base a que se concatena cero esa es la única propiedad real que usamos de B además de que vaya en C solo usamos que la concatenación es cero entonces no es desquiciado pensar que va a pasar exactamente lo mismo cuando yo tome un cuadrado que esté adentro ¿no? porque de nuevo la propiedad de concatenar cero se sigue dando entonces si hacemos la misma cuenta créanme o prueben haciéndola se hace exactamente lo mismo esto no va a cambiar pero más mínimo las tapas siguen concatenando cero ahora en vez de evaluar en L1 y L2 voy a evaluar en D1 y D2 la concatenada va a seguir siendo cero lo único que va a cambiar es que este H chiquita va a ser un H grande porque le cambié el nombre pero va a llegarse exactamente a la misma conclusión de que para cualesquiera dos longitudes distancias perdón menores a R grande el campo magnífico también va a ser constante tiene que ser igual para todo de 1 o de 2 entonces ¿eso qué significa? que B de R es constante para R menor a R y también para R mayor a R pero no necesariamente la misma constante ¿no? o sea yo lo único que asumí es que para cualquier par de longitud de distancias menores a R grande es igual y para cualquier par mayor a R grande también es igual no dije que las cruzadas o sea uno menor que R grande y uno mayor que R grande también son igual eso no lo probé todavía así que a priori lo único que puedo decir es che yo sé que el B es constante adentro y constante afuera pero puede haber un salto ¿no? puede ser constante con un valor y después cambiar afuera eso ya lo hemos visto con el campo eléctrico incluso eso puede pasar así que no hay que no hay que rasgarse las vestiduras ahora bien ahora bien lo que estaba diciéndoles antes el B1 es medio difícil decir cuánto es a menos que seamos físicos y sepamos de que el campo magnético se anula a medida que me alejo entonces tenemos este problema que nos surgía también con el campo eléctrico ¿no? yo tengo una distribución infinita ¿puedo afirmar que se anula? no no lo puedes afirmar pero puedes tratar y si no se cumple no se cumple pero acá es que es fácil cumplir que se anule en el infinito ¿cómo? ¿qué pedís? y pedís que B1 sea cero entonces uno dice ah o sea que el campo afuera es cero que es lo que estábamos medio ya hinteando entonces vemos que no rompemos nada imponiéndolo como cero ok bien me gusta es la condición de contorno entonces veo que la puedo cumplir bien la cumplo entonces B1 es cero entonces yo ya sé que B1 es cero entonces lo que tengo que calcular es el B0 y para eso vamos a hacer la única combinación que nos faltó hasta ahora tener un lado del cuadrado adentro y un lado del cuadrado afuera voy a asumir que mi cuadrado tiene una está tiene un lado que está a distancia R del origen R positivo y la otra está en R más un L grande que es como mi base acá sí voy a concatenar corriente ¿no? acá en particular ¿qué pasó con el sentido de circulación? yo sé que lo dice en el texto pero si les da fe acá leer capaz prefieren pensarlo ¿qué hice con el sentido de circulación acá? esto es de complicado lo invertí ¿no? entonces la normal acá sería entrante al igual que la corriente le di vuelta para que la corriente me quede con el mismo sentido lo pude haber hecho normal pero me da poco de fe acá ahí porque ahí tengo que enchufarle un menos a la corriente concatenada por eso es importante recordar que el sentido de circulación me define el sentido de la normal entonces si yo quiero que la normal vaya solidario o sea en el mismo sentido que la corriente tengo que cambiar el sentido de giro para que eso sea compatible entonces lo hice en sentido horario cosa que la normal sea entrante y vaya junto con la corriente entonces acá voy a empezar a usar por fin el parámetro n chiquito que estaba ahí como tenía la propiedad de existencia y nada más yo sé que la cantidad de espiritas que concateno es la cantidad por unidad la cantidad de espiritas por unidad de longitud por la longitud o sea estoy concatenando n por h vueltas del bobinado acuérdense que n tenía unidades de 1 sobre distancia porque es vueltas por unidad de longitud entonces la corriente concatenada es i que es la corriente de 1 por la cantidad de vueltas que es n por h tenemos h pero acuérdense que h en finalidad no va a importar esto siempre pasa entonces ahora interal ocurre igual que antes las tapas de nuevo se me anulan y lo único que tengo es que evaluar en los laterales adentro voy en z así que está todo bien y afuera voy en en menos z entonces tengo un menos acá extra pero acá evalúo en r que es menor al r grande por definición y en r más l que es mayor al r grande entonces esto de acá es cero porque esto estoy evaluando el campo por fuera entonces eso es que tiene que tener módulo cero entonces lo único que me queda es acá el b cero que era mi constante porque z por z me da uno esto sale afuera integro y me da solo la altura entonces tengo que b cero por h es igual a i por n por h entonces usando ampere saco que b cero tiene que ser un cero por n por i que se fijan exactamente lo que habían sacado en la teórica pero acá no pasamos por ningún toroide lo hicimos directamente por sus propias cualidades y este es el campo magnético de un solenoide infinito es constante adentro y nulo afuera por eso es que uno a veces usa bobinas justamente para generar campos magnéticos lo más constantes que se puedan porque siempre son finitas pero hay un cierto punto donde la aproximación es muy muy buena y esto es un ejercicio en la guía está para hacer por integración directa me parece un solenoide infinito fíjense que si no me equivoco esto está relacionado con el valor en el centro de un solenoide infinito y creo que es exactamente igual en el límite en el que L se va a infinito que es justamente el chiste compárenlo van a ver que hay una relación interesante de ver entonces ¿estamos con el solenoide? es uno de los casos más difíciles perdón en el caso finito hay un montón de cuestiones de simetría que las podemos usar en el caso finito no puedes usar amper porque no tenés esta simetría de traslación en z que te permite anular muchas dependencias y componentes de hecho en el caso finito solo se puede resolver sobre el eje z por integración directa insisto es muy parecido a una espira una espira también se puede resolver solo sobre el eje z y en el fondo es sumar muchas espiras es como calcular de una espira e integrar claro 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 sí lo mencionaba Pablo en la teórica no lo puedes hacer como la suma de n espiras o sea teniendo en cuenta que tenés n vueltas puedes decir que desprecias el movimiento y decir que tenés n espiras si el tema es que cada espira tenés que desplazarla un poquito sí claro claro pero entonces termina siendo más fácil hacer una integral claro sí termina siendo más fácil hacer una integral y donde uno sí donde uno piensa lo voy a escribir muy rápido como una especie de uno que dice el truquito para mí es ya que estoy lo spoileo decir que B ahí está que estoy escribiendo acá arriba el B es como una integral de el de B ¿no? bueno no dije mucho pero ¿y qué es de B? y B es el B de una sola espira por el diferencial del número de espiras ¿no? el diferencial del número de espiras ¿qué va a ser? y la cantidad de espiras por unidad de longitud por el diferencial de longitud entonces uno lo que hace es justamente integra el B de una espira multiplicado por n en dz donde acuérdense de que esto depende de z ¿no? tiene z ahí adentro el z' sería si queremos ser puristas es un z' es un z' y ahí ahí sale es importante pasar por la densidad de espiras si no no podés integrar o sea si realmente vos estás asumiendo que las espiras son infinitas y de ancho diferencial y por eso vale integrar si no podés hacer una suma pero es para para kilómetro había una pregunta ¿no? sí tiene que ver con el tema de la circulación del cuadrado o sea acá fácilmente te das cuenta que tiene que ser normal entonces va normal a la corriente digamos y entonces vas a elegir no normal quiero decir que la normal sea paralela a la corriente entonces elegís ese sentido pero en los casos anteriores donde tenías o sea si considerás un cuadrado que encierra las dos partes de la corriente la que entra y la que sale ¿cómo decidís que la circulación sea sea paralela o sea vos tenés que elegir que sea paralela a una de las corrientes bueno paralela ¿a quién? ¿por qué? acá te da igual ¿no? porque por cada corriente que es paralela tenés una igual y opuesta del otro lado ¿no? digo esta me aporta un i esta me aporta un menos i y aunque yo diera vuelta la circulación ahora esta me va a aportar un i pero esta me va a aportar un menos i porque claro no podés conformar a los dos claro sí 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 por eso me resultaba extraño pero va a dar lo mismo sí acá lo que pasó es que me di cuenta que como la corriente encatenada va a ser cero no importa el sentido de circulación pero tenés razón igual si no no importa uno elige uno y se casa con ese sentido el sentido de circulación es una libertad tuya lo que pasa es que uno elige por conveniencia nada más es por conveniencia para tu cabecita o sea ni siquiera es una conveniencia matemática real si vos te confundís de signo te va a aparecer un menos a cada lado te va a aparecer un menos en la corriente encatenada y un menos en la circulación porque te das cuenta que cuando das vuelta la circulación el B por DL va a cambiar de signo también claro entonces menos por menos es más o sea es una cuestión de ahorrarse un par de menos para los que como yo somos medio tontos y siempre nos comemos menos como yo en el barrio bueno genial yo no lo dije pero pasa uno siempre quiere tener la menor cantidad de menos posibles pero a veces depende de cada uno uno se empantana más por darle vueltas a esto no es lo ideal entonces nada esto es todo por hoy al menos con Amper y este es el meme que estamos promocionando hace rato que es el chiste de las reflexiones y si lo entienden es porque más o menos tienen claro que es un pseudo vector y si no bueno repasen la clase o consulten por favor eh que es que es que es que es